Hola gente de youtube, hoy os traigo una nueva receta, hoy os voy a enseñar a hacer buñuelos de viento, que están súper buenos y salen muy ricos, los ingredientes que vamos a utilizar son harina de trigo, 200 mililitros de agua, plamos de azúcar, 130 de harina, 30 de mantequilla, 4 huevos y para rellenar los buñuelos los podéis hacer de crema pastelera o de nata montada o de chocolate, trufa, lo que queráis, yo aquí ya tengo la crema pastelera, que aquí abajo os dejaré el enlace para llegar al tutorial, voy a poner un cacito pequeño al fuego y vamos a echar el agua, el azúcar, la mantequilla y una pizca de sal, vamos a esperar hasta que se derrita la mantequilla, una vez que ya se ha derretido la mantequilla y ha empezado a hervir, lo que vamos a hacer es bajarle el fuego, la vamos a poner a fuego bajito, al 4 al 3, vamos a tamizar la harina y la vamos a echar y la vamos a ir removiendo poquito a poco. Una vez que tengamos ya la masa así, la vamos a quitar del fuego y vamos a añadir los huevos, se lo vamos a añadir uno a uno y lo vamos a remover bien, es importante removerlo bien, antes de añadir el otro huevo. Queda así la masa después de echarle los huevos uno a uno y ahora que ya lo tenemos listo vamos a poner en una sartén un poquito de aceite y lo vamos a sofreír, para que nos queden redonditos vamos a coger la cuchara así y con ayuda de otra cuchara lo echamos así para abajo y ya cae y salen redonditos, que redonditos que se quedan, ya se van dando la vuelta solos y todo y si no os ayudáis con una espumadera y así vamos a hacer con todos, yo al final los he hecho con cucharitas pequeñas para que salgan más redonditos, vosotros podéis probar y de la manera que os salgan mejor pues así lo hacéis, lo vamos a dejar que os enfríen un poquito y lo vamos a rellenar con lo que queramos, yo en este caso se lo voy a rellenar con crema pastelera, así que nos vamos a ayudar de una manga pastelera para rellenarlo y luego por encima le podéis poner azúcar con canela o azúcar glass, ya lo que queráis, así que lo voy a dejar y ahora os enseño terminado. Ya los tenéis terminados, mirad que pinta más buena que tienen, pues hacer lo que salen muy buenos, es que están deliciosos y ya sabéis para decorar le podéis echar un poquito de azúcar glass como os he dicho antes, pues espero que os haya dado una idea, que lo hagáis que están muy ricos y nada, ya me contaréis, no olvidéis de dar a me gusta, comentar y compartir con vuestros amigos, hasta la próxima receta, chao. Gracias. 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 Gracias.